18 del fútbol argentino Olimpo enfrentaba a San Martín de San Juan, el saludo entre los jugadores Mario Siacoa, el técnico local, el tipo grosito, el técnico visitante Blanco, juega la pelota para Vidal Le equivale a Joel Sacks, le pega, buen remate, apenas arriba, abajo, atrás del arquero Y miraba como diciendo, ¿qué pasó? Por la derecha el centro de Peje, gana Villarruel Y otro más que le pega Fuera, por poco Intentaba, es un buen intento El pelotazo, el que llega es Facundo Barceló, fíjate Gira, por acá, por allá, para el otro lado Mete el centro, Rusculleda Apenas afuera, pidiendo permiso La pelota se fue finalmente El recuerdo a los caídos en Malvinas El respeto de la gente Y el segundo tiempo El córner, Blanco, sale Ardente Despeja Quedaron golpeados, mirá El arquero Coniglio Y también Mateas Ninguno de los tres Iba a salir reemplazado Así que no fue para tanto Vamos arriba, arriba, vamos Y hasta acá pasó, ya pasó Estaban caídos por todos lados Parecía que había pasado un terremoto Y era este Bueno, se golpearon Uno arriba del otro El partido seguía Cero a cero Dale, dale, ponete bien Dos, tres Hay que volver Vamos, va, dale El lateral Parece que el Montaña Ganó bien, eh Tapa Gavarini No podía Barcelona el rebote Buena atajada del ex arquero de Independiente, eh Lo queremos ver otra vez Y acá está De cerca Buena atapada Había algunas indicaciones de Siacua No había mucho más El pase va a ser De Pizzini Para Cavalucci Que va a meter el centro Perejeles Muy alto No hubo goles, señores El partido terminó cero a cero San Martín lleva cinco partidos Sin poder ganar en el torneo Obtuvo apenas dos puntos Sobre quince posibles En total dos empates sin goles Y tres derrotas Una de ellas por goleada Han tenido su última victoria El tres a dos anteestudiantes En once